Muy buenos días a todos los seguidores de PromPerú a través de streaming. Mi nombre es José Antonio Antón, pertenezco a www.constituyotuempresa.com. Soy especialista en temas de micros, pequeñas empresas, básicamente en las áreas legales y corporativas y de gestión de empresa. Agradezco la invitación de PromPerú y la iniciativa de poder difundir a través de esta vía las distintas charlas empresariales para que puedan fortalecer todos los empresarios sus potenciales necesarios para poder tener empresas exitosas. El día de hoy, tal como está programada la charla es modalidades empresariales para la constitución de empresas exportadoras. Si bien es cierto, lo que vamos a tratar el día de hoy son las características de las distintas formas empresariales que existen en el país, deben considerar ustedes que estas características o estos tipos de empresas que existen en el país no solamente son de aplicación a empresas exportadoras, sino a todo tipo de negocio. Entonces, creo que podemos aprovechar lo que vamos a conversar el día de hoy para que sea de aplicación a todos los giros de negocios que ustedes tengan en mente. La charla la vamos a dividir en tres esquemas o vamos a tocar tres tópicos principales que consideramos son los esenciales que deben conocer los empresarios antes de iniciar un negocio. Vamos a tocar el tópico relacionado con temas legales, el tópico relacionado con temas laborales y de contratación de trabajadores, y el tema tributario, que es muy importante para que puedan tenerlo claro. Aprovecho la oportunidad para que puedan visitar nuestra página web www.constituyotuempresa.com que es una web en la cual van a encontrar una serie de información sobre gestión de empresas y que también van a encontrar información sobre la que vamos a conversar el día de hoy. Vamos a precisar ciertos conceptos. Generalmente, los empresarios cuando van a conformar una empresa creen que lo que van a formar son micros, pequeñas o medianas empresas. Y les comento esto porque en la experiencia que tenemos de más de 20 años en estos temas, cuando se nos acercan los empresarios, nos dicen, quiero que me asesore en la conformación de una microempresa, quiero que me asesore en la conformación de una pequeña empresa, o me dicen, quiero conformar una MIPE o quiero conformar una PYME. Lo cierto es lo siguiente, y ustedes deben tenerlo claro. Nadie en el Perú se constituye ni como micro, ni como pequeña empresa. Ni nadie es PYME o PYME. PYME o MIPE son siglas. Los únicos conceptos que están desarrollados normativamente son los conceptos individualmente considerados de micro, pequeña y mediana empresa. MIPE son las siglas de micros y pequeñas empresas. PYME son las siglas de pequeñas y medianas empresas. Entonces, nadie es MIPE porque nadie puede hacer dos cosas a la vez. Nadie podría hacer ni micro ni pequeña empresa al mismo tiempo. La norma regula, como les comentaba, los conceptos de micro, pequeña y mediana empresa. ¿Qué es lo que establece la norma al respecto? La norma al respecto establece que serán consideradas microempresas aquellas empresas cuyos volúmenes de venta al año no superen las 150 UITs. Para este año, 2020, la UIT tiene un valor de 4.300 soles. Y si multiplicamos las 150 UITs por 4.300 soles, estamos hablando de 645.000 soles. O sea, si mis volúmenes de venta al año no superan los 645.000 soles, seré considerado una microempresa, independientemente del tipo de empresa que haya formado. Si soy una sociedad anónima, si soy una sociedad de responsabilidad limitada, si soy una empresa individual de responsabilidad limitada, sea cual fuere el tipo de empresa que hayamos decidido formar, si nuestros volúmenes de venta no superan las 150 UITs o 645.000 soles al año, seremos considerados una microempresa. Si superamos esos 645.000 soles hasta 1.700 UITs, esto es 7.310.000 soles, seremos considerados una pequeña empresa. Y si superamos esos 7.310.000 soles hasta 9.890.000 soles, seremos considerados una mediana empresa. Entonces, como podemos ver, micro, pequeña o mediana empresa, o mejor dicho, el ser considerado micro, pequeña o mediana empresa, está en función a los volúmenes de venta anuales que pudiera tener una empresa. Insisto, sea cual fuere el tipo de empresa que ustedes hayan formado, independientemente de si son persona natural con negocio, independientemente de si son sociedad anónima cerrada, si son sociedad de responsabilidad limitada, o si son empresas individuales de responsabilidad limitada, los volúmenes de venta determinarán si son micro, pequeña o mediana empresa. Ahora, ¿cuál es la razón de esto? Porque bien, ya les he explicado que existe una norma que determina quiénes son micros, quiénes son pequeñas y quiénes son medianas empresas. Entonces, ahora lo interesante de esto es saber para qué sirve esto, ¿no? ¿Para qué existe una ley que dice, tú eres microempresa si no vendes más de 150 UITs, tú eres pequeña empresa si no vendes más de 1.700 UITs, eres mediana empresa si no vendes más de 2.300 UITs? ¿Para qué sirve esto? Bueno, esto está contemplado en una norma, una norma a la que yo la llamo la norma de las micros y pequeñas empresas. Esta norma ya tiene larga existencia, por si acaso. Creo que va a cumplir alrededor de 18 años esta norma. Tiene ya larga data. Y yo he tenido la oportunidad de poder revisar esta norma en varias oportunidades. Y puedo decirles que en esta norma hay un punto muy rescatable, hay un tema muy rescatable. Y este tema rescatable es el tema de la contratación de trabajadores. Les digo que quizás sea el más rescatable que tiene la norma. Ahora han salido normas que impulsan, últimamente, hace dos semanas, han salido normas que impulsan a las micro y pequeñas empresas para el acceso al financiamiento, que esperemos hagan operativo y efectivo este acceso al financiamiento de las micro y pequeñas empresas. Pero esto que ha salido hace dos semanas ya figuraba como intención en la norma que les estoy comentando desde hace 18 años. Pero el tema al cual quiero referirme es el tema laboral y de contratación de trabajadores para las micro y las pequeñas empresas. Como les digo, esta norma ya tiene 18 años. Y actualmente ustedes deben haber o deben estar enterados de los altos índices de informalidad que existen en materia de contratación de trabajadores. Pasamos, creo, que el 80% en materia de informalidad laboral. Ahora, ¿por qué existe esta informalidad laboral? La informalidad laboral, generalmente, creo yo que el índice que lleva a que los porcentajes de informalidad sean tan altos son básicamente los sobrecostos laborales que hacen que el empresario pues trate de eludir la norma. En términos reales, existe en el Perú un régimen de contratación de trabajadores, un régimen común de contratación de trabajadores. En ese régimen común de contratación de trabajadores, el empresario debe considerar pagarle al trabajador una serie de beneficios laborales. Voy a citar los principales. En un régimen común de contratación de trabajadores, existe la obligación de pagar una remuneración al trabajador. Actualmente en el Perú la remuneración mínima es de 930 soles. Es decir, nadie puede ganar menos de 930 soles al mes. Aparte, el empleador debe pagarle al trabajador el salud, lo que es la seguridad social. Debe considerar que tiene que pagarle el 9% de su remuneración. Es decir, el 9%. Suponiendo que le paguemos a nuestro trabajador mil soles, para redondear las cifras, ese empleador debe pagar todos los meses a E-Salud el 9% de esa remuneración. Es decir, 90 soles mensuales. Por concepto de E-Salud y Seguridad Social. ¿Qué otro concepto debe considerar el empleador? Debe considerar el pago de la compensación por tiempo de servicios, la CTS. Debe pagar la CTS, que es un sueldo al año, que se paga en dos partes. En mayo y en noviembre. Pero es una obligación del empleador. Por si acaso, estos conceptos, E-Salud, CTS, no es algo que se le descuente al trabajador. No, lo tiene que asumir el empleador. Aparte de E-Salud y la CTS, el empleador debe considerar que debe pagarle al trabajador gratificaciones en julio. Tiene que pagarle un sueldo al año por la gratificación en julio. Tiene que pagar también la gratificación en diciembre. Un sueldo al año por la gratificación en diciembre. Y también tiene que pagar vacaciones, que son un sueldo al año también, 30 días. Entonces, como se darán cuenta ustedes, los sobrecostos laborales en el régimen común que les acabo de describir, son bastante altos. Bordean, si no me equivoco, entre el 42 y 45% de los sobrecostos laborales. O sea, si un trabajador gana un sueldo determinado, al empleador le va a costar anualmente el 42% más. Repito, E-Salud, CTS, gratificación de julio, gratificación de diciembre, vacaciones, son beneficios laborales que el empleador debe pagarle al trabajador. Estos sobrecostos laborales son los que, de repente, y creo yo, en la mayoría de los casos, hacen dificilísimo que un empresario de la micro y la pequeña empresa pueda asumir esa responsabilidad. No perdamos de vista que en el Perú, el 98% de las empresas que existen pertenecen al segmento de la micro y pequeña empresa. Son empresas pequeñas. Entonces, cumplir con esas obligaciones laborales es sumamente difícil. Pero aquí viene algo muy importante y que, creo yo, ustedes deben tener en mente. Existe un régimen laboral especial para la contratación de trabajadores, si están o pertenecen al segmento de las micros y las pequeñas empresas, que permitiría reducir significativamente todos estos sobrecostos laborales que les acabo de mencionar. Casi los reducimos a nada. Por eso es que yo siempre digo que, desde hace 18 años, porque desde hace 18 años existe este régimen especial al cual voy a referirme, no debería haber justificación alguna en la actualidad para que los empresarios no puedan contratar formalmente a sus trabajadores. Fíjense ustedes. Si se trata de una microempresa, donde es que se ubican la mayor cantidad de empresas en el Perú, es decir, aquellas que no venden más de 630 mil soles al año, podrían contratar a sus trabajadores acogiéndose a este régimen laboral especial para las microempresas. Y fíjense ustedes, pagarían, sí, obligatoriamente tienen que pagar la remuneración, de todas maneras. Pero no están obligados a pagar compensación por tiempo de servicios. No se paga CTS. En salud, tampoco se está obligado a pagar. Solamente se está obligado a pagar el sistema integral de salud. Que si no me equivoco, el sistema integral de salud por trabajador tiene un costo entre 16 y 20 soles mensuales. Ahí no más hay una reducción de costo. Mientras en un régimen común yo tengo que pagar, si es que el trabajador gana mil soles, 90 soles. En el régimen de las microempresas, entre 16 y 20 soles mensuales. Lo cual ya hay un ahorro significativo. Entonces, no se paga CTS. Se reduce salud al sistema integral de salud. No hay obligación de pagar gratificaciones, ni en julio ni en diciembre. Y el periodo vacacional se reduce de 30 a 15 días. Fíjense ustedes que se reducen todos los sobrecostos laborales. Entonces, por eso les digo, no hay justificación desde hace 18 años para que los empresarios de las micros y las pequeñas empresas no tengan a sus trabajadores formalmente contratados. Deben tenerlos formalmente contratados. ¿Por qué? Sí, porque tienen este régimen que les permite tener a sus trabajadores contratados a plazo indeterminado, a plazo determinado, pero reduciendo significativamente los costos laborales. Pudieran vivir tranquilos, sin miedo a que les pudiera llegar la sunafil o a la expectativa de que un trabajador pudiera denunciarlos. Por eso, cuando ustedes tengan que contratar trabajadores, no dejen de analizar la posibilidad de hacerlo acogiéndose al régimen laboral especial para contratar trabajadores que les permite reducir significativamente los sobrecostos laborales. Lo que sí no deben hacer de ninguna manera, y aquí sí soy bastante incisivo, es contratar trabajadores bajo el esquema de recibos por honorarios profesionales. Esta es una gran falla que suelen cometer muchísimo las empresas y hasta el sector público. La de contratar a trabajadores bajo el esquema de recibos por honorarios profesionales. ¿Por qué? Les voy a explicar por qué. Primero, la naturaleza de los recibos por honorarios profesionales es la de ser utilizados cuando yo contrato a una persona que no tiene obligación de cumplir con un horario de trabajo, que ni siquiera tiene obligación de ir a la oficina y que no va a estar en relación de subordinación. Entonces, yo solamente puedo utilizar el esquema de recibos por honorarios profesionales cuando voy a contratar a una persona que no tiene un horario de trabajo, cuando voy a contratar a una persona que ni siquiera tiene que ir a la oficina y que tampoco está en relación de subordinación. Solo así podría utilizar el esquema de recibos por honorarios profesionales. Pero si yo tengo un trabajador, el cual tiene un horario de trabajo que ingresa a las 9 de la mañana y se va todos los días a las 5 de la tarde, que tiene que ir a la oficina todos los días y que recibe directivas de la empresa, a ese personal no lo puedo contratar de ninguna manera mediante el esquema de recibos por honorarios. Si lo hago, ¿qué va a ocurrir? Lo único que voy a hacer es tener una bomba de tiempo a mi lado. ¿Por qué? Les voy a explicar por qué. Imaginémonos que yo tengo a un trabajador que cumple con un horario de trabajo, ingresa todos los días a las 8 de la mañana, se retira a las 6 de la tarde, está en relación de subordinación, tiene que ir a la oficina todos los días y le digo todos los meses, oye, emíteme tu recibo por honorarios porque así te voy a pagar. Es como los romances, los romances pueden ser cortos o pueden ser largos, pero siempre van a terminar, lo digo porque en la vida todo se termina, o sea, un romance puede tener muchísimos años, pero al final uno de los dos se va a morir y la historia va a acabar, y en la vida todo termina. Entonces, imaginémonos que ese romance laboral dura pues mucho tiempo, por recibos por honorarios profesionales, un año, dos años, tres años, cuatro años, cinco años, qué sé yo. Pero como va a terminar en algún momento, porque va a terminar, ¿qué va a ocurrir? Cuando ese trabajador salga de la oficina y ya no va a regresar más porque la relación terminó, ese trabajador lo que va a hacer es ir a Poder Judicial y entablar una demanda a ese empleador que lo contrató por recibo por honorarios profesionales, le va a entablar una demanda de pago de beneficios laborales, le va a decir, señor juez, yo trabajé para esa empresa durante cinco años y estuve contratado por recibos por honorarios profesionales. Fíjese, aquí le muestro los recibos que yo le emitía, aquí le muestro los correos electrónicos que el empleador me enviaba solicitándome informes, diciéndome que por qué llegué tarde, los whatsapp que me decía que por qué no hice bien mi trabajo, toda esa información la va a evaluar el juez. Y el juez, con esa información que le va a presentar el trabajador, va a elaborar una liquidación de beneficios laborales monumental. Va a decirle al empleador, el juez le va a decir, señor empleador, usted a este trabajador que lo tuvo por recibo por honorarios, lo contrató mal. Y como lo contrató mal, ahora tiene que pagarle todos los beneficios laborales que no le pagó durante todos los años que trabajó para usted. Y el trabajador va a ganar ese juicio 100%, se los puedo asegurar. Por eso es que lo peor que pueden hacer ustedes es contratar trabajadores que van a cumplir un horario de trabajo utilizando el esquema de recibos por honorarios profesionales. No lo hagan. Para esto les acabo de mencionar, tienen la alternativa de utilizar el régimen laboral especial para la contratación de trabajadores, que creo que es una alternativa que puede hacer que ustedes tengan a sus trabajadores formalmente contratados y estar tranquilos. Y estar tranquilos. ¿Ok? Muy bien. Entonces, para resumir, micros, pequeñas o medianas empresas son conceptos que están en relación a los volúmenes de venta. Cualquier tipo de empresa, sociedades anónimas, sociedades anónimas cerradas, sociedades de responsabilidad limitada, empresas individuales de responsabilidad limitada, podrán ser consideradas micros, pequeñas o medianas empresas dependiendo de los volúmenes de ventas. Entonces, nadie se constituye ni como micro, ni como pequeña, ni como mediana empresa. Nadie se constituye como MIPE. Nadie se constituye como PYME. Hay tres inquietudes que siempre absolvemos en esta charla y son inquietudes que hemos podido captar de los empresarios. Los empresarios, cuando van a formar una empresa, tienen básicamente tres inquietudes. Tres inquietudes que son las siguientes. Vamos por la primera inquietud. La primera inquietud que tiene el empresario es la de determinar qué tipo de empresa va a utilizar para la conformación de su empresa. El empresario tiene en mente que existen las sociedades anónimas, que existen las sociedades anónimas cerradas, que existen las sociedades de responsabilidad limitada, que existen las empresas individuales de responsabilidad limitada. El empresario ya tiene eso claro. Pero el empresario cree o tiene la idea de que dentro de estos tipos de empresa que yo les acabo de mencionar, existe alguno que cualitativamente podría ser mejor que otro. Aquí se voy a hacer tajante. Y ustedes deben entender esto en la misma forma. No existe en el Perú ningún tipo de empresa que cualitativamente sea mejor que otro. No existe. Todos los tipos de empresas que existen en el Perú son susceptibles de poder ser utilizados por ustedes para poder realizar la actividad que tengan en mente. Aquí les doy un dato estadístico. Fíjense. La Ley General de Sociedades contempla siete tipos societarios. De los cuales, de esos siete tipos societarios, el más utilizado y abrumadoramente es el de la sociedad anónima cerrada. Luego hay otra norma que regula a las empresas individuales de responsabilidad limitada, las EIRL. El dato estadístico es el siguiente. Del 100% de las empresas que existen en el Perú o que se constituyen en el Perú, el 65% lo hacen como sociedades anónimas cerradas. El 33% lo hace como EIRL. Ahí nomás tenemos más del 28%, perdón, más del 98%. O sea, el 2% las demás. Las SAC y las EIRL son las más utilizadas. Y si ustedes quieren decirme si la SAC es mejor que la EIRL o que la EIRL es mejor que la SAC, nada. Cualitativamente está en un mismo nivel. Son dos tipos de empresas distintos que vamos a analizar más adelante, pero que cualitativamente, en materia de características, van a servir para realizar las actividades que ustedes quieran. Les menciono esto porque hay empresarios que dicen, yo quiero ser SAC, porque si soy SAC voy a ser mejor visto en el mercado. Esa idea de que por ser SAC, por ser un determinado tipo de empresa voy a ser mejor o peor visto en el mercado, peor o mejor visto en el mercado, es una idea totalmente anacrónica, vetusta, decimonónica, trasnochada. Es más, nunca ha tenido un fundamento. Nunca ha tenido un fundamento. Las empresas son bien o mal vistas en el mercado por la calidad de productos o servicios que ofrece, por los precios que ofrece, por la calidad financiera o la trayectoria financiera que pueda tener en el mercado. Esos conceptos son los que hacen que una empresa sea bien o mal vista en el mercado. El segundo o la segunda inquietud a la cual quiero hacer referencia es al aspecto tributario. Este aspecto es muy importante. El aspecto tributario. Así como hay empresarios que creen que hay un tipo de empresa que es mejor que otro, hay empresarios también que creen que hay un tipo de empresa que paga menos tributos que otro. Y eso es falso. En el Perú, y esto grábenselo, los tributos no se pagan en función a si soy SAC, a si soy SRL, o a si es que soy ARL. No. En el Perú los tributos no se pagan por tipo de empresa. En el Perú los tributos se pagan en función a lo que mi empresa genera. Independientemente del tipo de empresa que sea, si mi empresa genera mucho, pagaré muchos tributos. Si mi empresa genera poco, pagaré pocos tributos. Y si mi empresa no genera nada, no pagaré tributos. Así funciona el esquema tributario en el Perú. En el Perú, todas las empresas están grabadas por dos tributos, básicamente. Están afectas a dos tributos, básicamente. Que son el impuesto general a las ventas, el IGB, y el impuesto a la renta. Son dos tributos a los cuales las empresas ineludiblemente están afectas. IGB e impuesto a la renta. ¿Qué cosa es el IGB? IGB es impuesto general a las ventas. En otros países se les llama IVA, impuesto al valor agregado. En el Perú se llama IGB, impuesto general a las ventas. ¿Qué características tiene el IGB? El IGB tiene como principal característica la de ser un impuesto indirecto. ¿Por qué se dice que es un impuesto indirecto? Se dice que es un impuesto indirecto porque no lo paga quien produce o brinda el servicio, o produce el bien, sino que lo traslada al comprador del producto o servicio. Por ejemplo, si yo soy productor de teléfonos celulares, soy productor de estos celulares, y el costo y la utilidad de producir este celular es de 100, yo cuando se lo venda a alguien, no se lo puedo vender en 100. Tengo que vendérselo en 100 más el IGB. El IGB actualmente en el Perú es del 18%. Entonces, cuando yo lo venda, tengo que decirle al comprador que me tiene que pagar los 100, que es mi costo y utilidad, y cargarle el 18%. El comprador me tiene que pagar 118 soles. 100 van a mi bolsillo y 18 se los tengo que entregar a la SUNAT. Eso se llama impuesto general a las ventas. Eso es IGB. ¿Ok? La segunda característica del IGB, aparte de ser un impuesto indirecto, es que el IGB es un impuesto de periodicidad mensual. Es decir, el IGB se paga, se liquida y se paga mensualmente. El IGB se paga y se liquida mensualmente. Creo que tenemos una consulta. Vamos a dar pase a la consulta. Tenemos dos consultas por parte de la transmisión. Uno es de la señorita Nati. Dice, ¿qué pasa si solo trabajo unos meses con recibos por honorarios? ¿También tienen el derecho de reclamo ante el Poder Judicial? No hay ninguna justificación para que una persona que cumple con un horario de trabajo y está en relación de subordinación, trabaje mediante el sistema de honorarios profesionales. Desde el inicio, incluso dentro del periodo de prueba, debería estar en planilla. Y ciertamente, por más que tenga uno o dos meses, podría reclamar el Poder Judicial los beneficios laborales que no le pagaron por el periodo de tiempo que trabajó. Ok. Gracias. Otra pregunta por parte del señor Cornelio Cosme. ¿Cuántos trabajadores como mínimo debe tener una microempresa? Ok. Respecto al número de trabajadores, no existe una obligación de tener trabajadores. Basta que yo tenga a un personal que va a tener un horario de trabajo para que esté en la obligación de tener a mi trabajador en planilla. O sea, no es que exista una norma que diga que tengo que tener un número de trabajadores obligatoriamente. No. En el Perú, por ejemplo, yo puedo constituir... Yo, José Antonio, puedo constituir una empresa de abogados. Y me construo... José Antonio, en todos los abogados, y pongo EIRL. Yo puedo constituir mi empresa y no tener ningún trabajador. Pero si yo decido contratar una secretaria para que atienda las llamadas de mis clientes a esa secretaria, ya la tengo que tener en planilla. Si yo contrato a alguien para que me ayude todos los días a llevar y recoger los documentos de mi estudio abogado, tengo que tenerla en planilla. Pero si no voy a tener trabajadores, no los tengo. Aclaro este punto. Y de repente la duda de esa pregunta va por el lado también de que hasta el año 2015, hasta julio del 2015, existía ciertamente un criterio para ser considerado micro, pequeña o mediana empresa. Hasta julio del año 2015, las microempresas podían tener un máximo de 10 trabajadores. Actualmente, ese tope de 10 trabajadores ya no existe. Actualmente, una microempresa puede tener el número de trabajadores que estime conveniente. ¿Ok? Continuamos entonces. Muy bien. Estábamos conversando sobre el tema tributario y sobre el IGB y habíamos dicho que respecto al IGB se trataba de un impuesto de periodicidad mensual. Se liquida y se paga todos los meses. ¿Ok? El otro impuesto al cual están afectas las empresas es el impuesto a la renta. El impuesto a la renta es un impuesto a diferencia del impuesto general a las ventas, no es un impuesto indirecto, es un impuesto directo. Grava directamente a la empresa. Y segundo, es un impuesto que se paga y se liquida anualmente. El cálculo del impuesto a la renta es anual. Si bien es cierto, hay casos en los cuales, en todos los casos se hacen pagos a cuenta mensual del impuesto a la renta, la liquidación total del impuesto a la renta es anual. ¿Cómo se paga el impuesto a la renta en el Perú? En el Perú el impuesto a la renta se paga en función al régimen tributario que se haya adoptado. En función al régimen tributario que se haya adoptado. Para las personas jurídicas, es decir, sociedades anónimas cerradas, empresas individuales de responsabilidad limitada, sociedades de responsabilidad limitada, existen tres regímenes tributarios que se pueden utilizar. Existe el régimen especial del impuesto a la renta, existe el régimen general del impuesto a la renta y existe el régimen MIPE tributario. Cuando la empresa se constituye, al final del proceso se va a tramitar el RUC de la empresa y en ese momento en que se tramite el RUC de la empresa es que se tiene que elegir el régimen tributario. Es el momento en el que la empresa tiene que elegir si se va a acoger al régimen especial, al régimen general o al régimen MIPE tributario. Características de cada uno de estos regímenes tributarios. Régimen especial. El régimen especial es un régimen bastante codiciado por los empresarios porque es bastante sencillo de manejar. ¿Qué requisitos o características se requieren para que una empresa pueda acogerse al régimen especial? Primero que todo, los volúmenes de venta al año no pueden superar los 525.000 soles. Podrán estar en el régimen especial todas las empresas siempre y cuando no superen los 525.000 soles de capital. Perdón, de ventas anuales. Segunda característica. El régimen especial tiene restricciones por actividad. Es decir, hay actividades que definitivamente no se van a poder acoger al régimen especial. ejemplo de actividades que no se pueden acoger al régimen especial. Está las agencias de aduana, las empresas de construcción o todas las actividades que tengan relación con actividades de construcción. Por ejemplo, las empresas de arquitectura no pueden hacerlo. Las empresas de marketing, las empresas de publicidad no pueden estar en el régimen especial. Las empresas de consultoría empresarial no pueden estar en el régimen especial. Los estudios de abogados, los estudios contables, los médicos, los veterinarios no pueden estar en el régimen especial. ¿Qué otra característica tiene este régimen? Este régimen tiene la siguiente característica. ¿Cómo se paga el impuesto a la renta en el régimen especial? En el régimen especial, el impuesto a la renta se paga en razón del 1.5% de todas las ventas que tenga la empresa mensualmente. Enero, tengo mis ventas de enero, tengo que pagar el 1.5% al final de mes por concepto de impuesto a la renta. Y así sucesivamente, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, hasta diciembre, el 1.5%. La característica principal que tiene este 1.5% que pagamos es que tiene efecto cancelatorio. ¿Y qué significa que este 1.5% tiene efecto cancelatorio? Significa que a final de año, después de haber pagado todos nuestros 1.5% mensual, ya no pagamos más nada por concepto de impuesto a la renta. Tanto es así que en el régimen especial, y aquí hay otra característica interesante, no hay obligación de pagar, perdón, de presentar declaración anual de impuestos. No hay obligación de pagar declaración anual de impuestos. Entonces, se paga el 1.5% mensual y a final de año ya no pago más nada y tampoco tengo obligación de pagar declaración anual de impuestos. Tenemos una consulta, me dicen. Sí, tenemos otra vez dos consultas más. Estamos por parte de Edison Mejía. Buenos días. ¿Qué pasa si mi empresa no generó nada en el mes de enero? ¿No pagó nada o sí tengo que declarar? No, si no tuvo ningún movimiento, no paga nada. Ahora, ojo, aquí hay que tener en cuenta lo siguiente, generalmente las empresas no tienen movimiento, pero a veces hacen compras a nombre de la empresa. me compré por ejemplo una computadora, me compré una impresora. Esas compras tengo que declararlas para poder hacer uso de los beneficios y deducciones que pudiera hacer tanto en el impuesto a la renta como en el IGB. entonces, sí tendría que declararlas. Y aquí hay un tema contable muy importante. Para poder declarar las cosas que compro, lo que tengo que tener es mis libros contables legalizados, porque si no tengo mis libros contables legalizados, no voy a poder hacer la deducción de gastos. Pero sí tengo que declarar, no tengo que pagar nada si no tuve ningún movimiento, pero si hice compras, sí hay que declarar esas compras que hice. Una consulta por parte de la empresa Finesport. ¿Existe alguna ley para la devolución de impuestos a las empresas? Sí, hay toda una normatividad en materia de impuesto a la renta cuando hay pagos en exceso que pudiera acogerse las empresas para poder acoger la devolución de impuestos o la compensación de esos impuestos con pagos de impuestos futuros, pero sí hay en los casos de pagos en exceso, por ejemplo. Continuando con la explicación, estábamos culminando la explicación del régimen especial. En el régimen especial, como les he dicho, el pago se hace el 1.5%, tiene efecto cancelatorio, a final de año ya no pago más, pero aquí hay que tomar en cuenta algo, si estamos en el régimen especial, no podemos hacer ninguna deducción de gastos, o sea, los gastos que pudiera yo haber incurrido en mi empresa no los puedo deducir, porque así se establece como norma las características en el régimen especial. El otro régimen al cual pueden acogerse es el régimen general. el régimen general, el régimen general es un régimen que como su propio nombre lo dice, es o pueden acogerse todas las empresas, aquí no hay ningún tipo de restricción, pueden acogerse todas las empresas que quieran. ¿Cómo se pagan los impuestos en este régimen? En el régimen general, el impuesto a la renta, por ejemplo, si los volúmenes de venta no superan los 525.000 soles, el impuesto a la renta se paga en función al también 1.5% mensual todos los meses. Pero ese pago no tiene efecto cancelatorio. ¿Qué quiere decir esto? Que a final de año hay que hacer un recálculo del impuesto. Se pagan los 1.5% mensuales todos los meses como pago a cuenta y a final de año yo lo que puedo hacer es hacer deducir todos los gastos que tuve durante el año. Puedo deducir todos los gastos permitidos por la ley. Deduzco todo. Puedo deducir todo. Y también sobre lo que me queda aplico, o sea, sobre la utilidad que me queda después de haber deducido todos los gastos tengo que aplicar la tasa del impuesto a la renta que es del 29.5% pero obviamente deduciendo todos los pagos a cuentas que hice durante el año todos los 1.5% en el régimen general si tengo que presentar declaración anual de impuestos obligatoriamente. Hay quienes piensan de que de repente el régimen especial es mucho más bonito que el régimen general pero hay que verlo con cuidado porque si soy una empresa que tiene muchas compras durante el año o la naturaleza del negocio implica que yo tenga que hacer muchas compras de repente me conviene más estar en el régimen general que en el régimen especial porque en el régimen general podría yo deducir todos los gastos que pudiera hacer. Eso depende del flujo que vayamos a tener. El otro régimen es el régimen MIPE tributario el régimen MIPE tributario es un régimen creado en enero del año 2017 y es un régimen que tiene las siguientes características pueden acceder a este régimen o a los beneficios de este régimen las empresas cuyos volúmenes de venta al año no superen las 300 UITs. 300 UITs estamos hablando de alrededor de 1.300.000 soles aproximadamente de ventas anuales. Si mis ventas no superan ese monto puedo estar en el régimen MIPE tributario. ¿Cómo se paga el impuesto a la renta en el régimen MIPE tributario? El impuesto a la renta en el régimen MIPE tributario se paga en función del 1% mensual. Pagos a cuenta del 1% mensual. Enero, febrero, marzo, sobre todas mis ventas mensuales pago el 1% de enero a diciembre. A final de año también puedo deducir todos mis gastos y sobre lo que me queda si es que la utilidad que voy a tener si es que la utilidad que voy a tener no supera las 15 UIT estamos hablando de un poco más de 60 mil soles 63 mil 64 mil soles si mis utilidades al año no superan los 65 mil soles después de haber deducido todo la tasa del impuesto a la renta en el régimen MIPE tributario es del 10% fíjense la diferencia con el régimen general en el régimen general es el 29.5 y en el régimen MIPE tributario en ese rango si mi utilidad no supera los 65 mil soles es del 10% si mi utilidad supera esos 65 mil soles ya se aplica la tasa normal del impuesto a la renta que es del 29.5 por ciento entonces estos son los tres regímenes tributarios a los cuales podrían acogerse las empresas cuando van a entrar en actividad la tercera inquietud la tercera inquietud que quería tocar con ustedes es la relacionada al tema de acceso al financiamiento aquí también los empresarios tienen una serie de dudas o a veces apreciaciones inexactas el empresario cree que por ser un determinado tipo de empresa va a tener una ventaja respecto al acceso a los créditos en los bancos el empresario cree que si soy sac que si soy IRL o que soy SRL voy a ir al banco y el banco me va a mirar más bonito esa también es otra idea totalmente equivocada en el Perú cuando uno va a pedir un crédito a un banco el banco no se va a poner a evaluar ni a mirar si eres SAC si eres SRL si eres IRL no los bancos lo que van a evaluar y aquí si les pido mucha atención es un concepto que ustedes tienen que tener muy en cuenta es un concepto que tienen que manejarlo en toda su vida de empresarios y ese concepto se llama flujo de caja cuando ustedes tengan que ir a pedir un crédito tienen que demostrar que su empresa tiene flujo de caja si no hay flujo de caja difícilmente van a poder acceder a un crédito que cosa es un flujo de caja es un concepto sencillísimo flujo de caja no es otra cosa que el conjunto de ingresos y el conjunto de egresos que una empresa tiene un periodo de tiempo determinado cuando ustedes vayan a un banco a pedir un crédito tienen que decirle señores banco quiero que me preste 50.000 soles y yo se los voy a pagar saben por qué porque aquí les demuestro de dónde se los voy a pagar aquí les muestro cuáles son mis ingresos y cuáles son mis egresos aquí les demuestro documentariamente mi flujo de caja sustentado ese flujo de caja es el que requiere el banco o la entidad financiera para poder determinar la capacidad de pago que tiene la empresa entonces para acceder a un financiamiento tienen que demostrar capacidad de pago a través del flujo de caja con esto he concluido esta parte de la charla relacionada a las principales inquietudes que tienen los empresarios primero qué tipo de empresa elegir ya les dije no existen diferencias cualitativas entre ningún tipo de empresa SAC SRL e IRL o la que fuera todas van a servir tributariamente en el Perú los tributos no se pagan por tipo de empresa sino se pagan en función a las ventas que la empresa tenga y al régimen tributario que se haya adoptado y tercero para acceder a un crédito o IRL o lo que fuere sino que tendrán que demostrar que tienen flujo de caja muy bien vamos a continuar con la charla y vamos a ir ingresando paulatinamente a los procesos de conformación de empresa cómo es que se tiene que constituir una empresa si ustedes ya tienen en mente constituir una empresa y han pensado hacerlo como sociedad anónima cerrada como EIRL como SRL o como lo que fuere pues hay que seguir un procedimiento para la conformación de estas empresas el procedimiento empieza de la siguiente manera lo primero que tienen que tener en mente ustedes es que la empresa que ustedes van a formar tiene que tener un nombre y respecto al nombre ustedes tienen que tener claro que no pueden existir dos empresas con el mismo nombre la empresa que ustedes vayan a formar tiene que tener un nombre y ese nombre tiene que ser uno que no esté siendo utilizado por ninguna empresa en el mercado para la elección del nombre hay que hacer una verificación a nivel de registros públicos esta verificación se hace a través de un trámite que se llama reserva de nombre la reserva de nombre es un trámite que se realiza a nivel de registros públicos uno va a registros públicos y solicita que se verifique que el nombre que ustedes tienen para su empresa no está siendo utilizado es un trámite que puede demorar entre 24 y 48 horas pero luego de ello registros públicos nos va a otorgar una reserva de nombre con lo cual tenemos un periodo de 30 días para culminar el proceso de constitución de la empresa lo cual es mucho actualmente pero el nombre está protegido siempre me preguntan en este punto si el nombre de la empresa es lo mismo que la marca y siempre les digo que no es lo mismo el nombre de la empresa es la razón social o la denominación social que identifica a la persona jurídica llámese a la sac a la srl o a la irl que ustedes hayan formado la marca es un signo distintivo que no se registra en registros públicos sino que se registra en indecopy ok son cosas distintas si ya tenemos la reserva de nombre se procede a la elaboración de los estatutos de la empresa lo que antes era la minuta ahora se llama estatutos de la empresa los estatutos no son otra cosa que el conjunto de normas reglas que van a regir la vida de la empresa en los estatutos van a constar los datos de la persona o personas que conforman la empresa el nombre de la empresa la descripción de las actividades a las que se va a dedicar la empresa el aporte de capital que hacen la persona o los socios a la empresa el nombramiento de los gerentes representantes apoderados que ustedes decían nombrar en su empresa toda esa información va a constar en el estatuto esos estatutos una vez elaborados son presentados a un notario para que el notario le dé fe a todo lo que estaba en los estatutos y se elabora lo que se llama la escritura pública los socios o la persona firma y notaría la escritura pública y esa documentación pasa a registros públicos para su inscripción inscrita a la empresa ya se puede tramitar el RUC de la empresa y puede empezar a trabajar actualmente los procesos de constitución de empresas se han abreviado muchísimo actualmente un proceso de constitución de empresas puede demorar entre siete a nueve días útiles son sumamente ágiles nosotros en www.constituyotueempresa.com tenemos un servicio de constitución de empresas que lo brindamos ya desde hace alrededor de más de 20 años y que tiene características bastante interesantes porque les facilita de alguna manera el trabajo a los empresarios en constituyotueempresa.com tenemos un servicio de constitución de empresas que abarca nos encargamos de hacer la reserva de nombre sin que tengan que ustedes ir a registros públicos nos encargamos de elaborar los estatutos sin que tengan que contratar a un abogado nos encargamos de coordinar la firma en notaría sin que tengan ustedes que buscar un notario nos encargamos de hacer todo el seguimiento a nivel de registros públicos sin necesidad que ustedes tengan que ir a registros públicos tramitamos el RUC sin necesidad que ustedes vayan a la SUNAT al final del proceso les vamos a entregar el testimonio de constitución de su empresa el RUC la clave sol todo listo para que ustedes empiecen a laborar pueden ustedes visitar nuestra página web www.constituyetuempresa.com donde van a encontrar los requisitos y costos de nuestro servicio y se darán cuenta que tenemos uno de los precios más bajos del mercado actualmente hay algunos conceptos que son importantes que ustedes comprendan al momento de la constitución de la empresa el primer concepto que vamos a analizar es el concepto del capital social si ustedes van a formar una empresa a esa empresa tiene que aportarse un capital obligatoriamente los socios o la persona que vaya a conformar la empresa tiene que aportar un capital no existe un monto mínimo como regla general ni un monto máximo en la conformación del capital social no existe un monto mínimo ni un monto máximo ustedes van a decidir el monto del capital que quieren aportar hay dos formas de aportar el capital a la empresa existe el aporte en dinero en efectivo y existe el aporte de capital en bienes no dinerarios cuando me refiero a bienes no dinerarios pues me estoy refiriendo de repente a computadora mesas sillas lo que fuera y los aportes dinerarios obviamente son dinero en efectivo cualquiera de esas dos formas es válida de aportar el capital hay un detalle importante en materia de aportes de capital en efectivo actualmente si el aporte en efectivo por cada persona que constituya la empresa no supere los 12.900 soles o tres uites no hay necesidad de bancarizar el aporte o sea si el aporte de capital no supera los 12.900 soles por persona en efectivo no hay necesidad de hacer o abrir una cuenta bancaria simplemente se va a formalizar ese aporte de capital mediante una declaración jurada que va a constar en el documento que vamos a elaborar lo cual facilita muchísimo el trámite porque para efectos de la constitución de la empresa no se requerirá que se apertura una cuenta bancaria si ustedes lo creen conveniente posterior a la constitución de la empresa podrán aperturar las cuentas bancarias que estimen pertinente en cuanto al aporte de bienes no dinerarios lo único que se va a pedir son las características de los bienes por ejemplo en el caso de las computadoras una laptop marca número de serie y el valor que ustedes le atribuyen no hay necesidad de que los bienes sean tasados o que hay un perito o que nos alcancen las boletas o las facturas también se va a formalizar a través de una declaración jurada pero se debe indicar las características del bien marca número de serie el modelo etcétera el valor tienen que atribuirlo ustedes y el valor no es el valor en tienda es el valor dice la ley el valor en mercado y debemos entender el valor de mercado aquel monto que creemos nosotros que recibiríamos si decidimos vender un bien por ejemplo esta computadora de repente cuando la compraron costó más de mil dólares actualmente si alguien pretendiera venderla o si yo pretendiera venderla de repente por esta computadora no me dan más de 300 dólares ese es el valor de mercado lo que yo creo que recibiría si decido vender ese bien y eso también va a quedar a través de una declaración jurada el aporte de capital puede ser mixto puede ser parte en efectivo puede ser parte en dinero dependiendo como ustedes hayan decidido conformar su capital el otro concepto que es importante que ustedes tengan claro es el concepto del objeto social el objeto social es la descripción de las actividades a las cuales se va a dedicar la empresa dentro de los estatutos de la empresa dentro de los estatutos de la empresa tienen ustedes que hacer una descripción de las actividades a las cuales se van a dedicar y ahí ustedes tienen total libertad pueden poner todas las actividades que crean ustedes que potencialmente pueden realizar lo que está prohibido es hacer descripciones genéricas de sus actividades es decir no puedo decir por ejemplo mi empresa se va a dedicar a la compra y venta de todo tipo de bienes o que mi empresa se va a dedicar a la prestación de todo tipo de servicios eso está prohibido o utilizar o utilizar frases que nos hemos mal acostumbrado a utilizar cuando son frases que realmente no tienen ningún contenido hay empresarios quiero poner mi empresa y que sus actividades sean servicios generales ¿qué será servicios generales? en mi experiencia les digo servicios generales para un constructor es una cosa para un arquitecto es otra cosa para un informático es otra cosa entonces no puedo decir servicios generales como actividad porque eso no tiene ningún contenido o quiero tener una empresa de servicios múltiples es otro concepto genérico que está prohibido y si nosotros hacemos esas descripciones de actividades o sea servicios múltiples servicios generales registros públicos va a observar ese trámite y va a traer un sobrecosto en el objeto social ustedes pueden poner todo lo que quieran pueden detallar todo lo que quieran pero tiene que serlo de manera específica específica y detallada es importantísimo que sea de manera específica y detallada vamos a empezar ahora a analizar las características de los tipos de empresas más utilizados en el país ya les he dicho que ya les he mencionado que existen dos tipos de empresas que son los más utilizados las sociedades anónimas cerradas y las empresas individuales de responsabilidad limitada vamos a empezar con estos dos tipos de empresa vamos a empezar con la empresa individual de responsabilidad limitada con la EIRL la EIRL dato estadístico 33% de las empresas que se constituyen en el país lo hacen como empresas individuales de responsabilidad limitada una tercera parte de las empresas que se constituyen en el país lo hacen como EIRL la EIRL es un tipo de empresa que se constituye como mínimo o mejor dicho como máximo con una persona solamente una persona puede constituir una EIRL en este esquema empresarial no pueden haber socios de ninguna manera este es un esquema que está diseñado para una sola persona una sola persona será el dueño del negocio una sola persona será la que aporta todo el capital característica especial de este tipo de empresa es que esta persona no va a comprometer su patrimonio personal en el riesgo del negocio si la empresa en el futuro tiene deudas quien va a responder por las deudas de la empresa será el patrimonio de la empresa no el patrimonio personal de los dueños del negocio o del dueño del negocio en este caso es una empresa de responsabilidad limitada insisto se trata de una empresa conformada por una sola persona aquí no hay socios el hecho de que se trate de una sola persona no hace impedimento y no hay ningún impedimento para que esta empresa pueda contratar la cantidad de trabajadores que quiera si quiere tener un trabajador si quiere tener 100 trabajadores lo puede hacer si bien es cierto es una empresa que tiene una sola persona como dueña la estructura orgánica la estructura de organización interna de las empresas individuales de responsabilidad limitada está conformada por dos órganos siempre en una EIRL insisto siempre van a haber dos órganos uno es el titular se llama titular el órgano y el otro órgano se llama la gerencia que es el titular en una EIRL el titular identifica al dueño del negocio la máxima autoridad al que aportó todo el capital cuando ustedes vean que una persona es el titular de una EIRL es porque es el dueño del negocio la máxima autoridad la gerencia es el órgano que indica quien es el que está a cargo de la administración de la empresa cuando ustedes ven a tal persona es el gerente de una EIRL es porque esa persona está encargado de la administración y la gestión de la empresa es el que lidera el tema empresarial lo que suele ocurrir es que generalmente el titular y el gerente son la misma persona en la EIRL o sea el titular y el gerente es el dueño ocupan el mismo cargo pero nada impide nada impide para que el titular pudiera nombrar como gerente a otra persona eso es perfectamente posible el hecho de que el titular haya nombrado como gerente a otra persona no quiere decir que el gerente es un socio del titular es simplemente un empleado del titular es un empleado del titular y que estará en su puesto hasta que el titular lo decida ok damos paso a una consulta tenemos dos consultas una por parte de Jorge Cuadros indica mi objeto social tiene servicios de marketing aparte de otras actividades ¿puedo acogerme a régimen especial? si su actividad principal es marketing en el RUC no podría acogerse al régimen especial porque es una prohibición específica la otra consulta por parte de Esmigla Rivas Plata ¿es verdad que ahora el tamaño de la empresa no depende del número de sus trabajadores? sí ciertamente o sea a ver el ser micro pequeña mediana o gran empresa como lo mencioné al inicio de la charla el ser considerado micro pequeña mediana o gran empresa no está en función al número de trabajadores esto es así desde julio del año 2015 desde julio del año 2015 el único criterio que se considera para determinar quién es micro quién es pequeña o quién es mediana o quién es gran empresa son los volúmenes de venta anuales tal como lo mencionamos en en la en la al inicio de la charla la base legal para este punto es el decreto supremo 013 del 2013 emitido por produce por si acaso si lo quieren ubicar ok continuamos ok entonces les decía que los órganos de toda EIRL son siempre el titular y el gerente titular y gerente son los órganos de la empresa individual de responsabilidad limitada las EIRL como les decía no tienen límites en cuanto a la contratación de trabajadores tampoco tienen límites en cuanto a los volúmenes de venta pueden vender todo lo que quieran ¿quiénes deberían formar una EIRL? aquellas personas que no necesitan tener socios no me interesa tener socios al menos en el corto tiempo no me interesa tener socios y quiero tener mi empresa tienen la alternativa de la EIRL para quien no quiere tener socios la EIRL es la mejor opción no tiene volúmenes de venta limitados puede vender todo lo que quiera puede contratar la cantidad de trabajadores no hay ninguna restricción en estos aspectos que acabo de mencionar y si en el futuro surge la posibilidad de que en esta EIRL que tengo hay alguien que quiera incorporarse la empresa inyectando capital puedo transformarme a una SAC por ejemplo es posible transformar la EIRL en una sociedad es un trámite sencillo toma tres semanas pero es sencillo ese trámite de transformación empresarial por si acaso con esto con esto he terminado la parte relacionada a lo que es la empresa individual de responsabilidad limitada si tuvieran cualquier consulta pueden empezar a hacerlas para poder absorberlas con detalle vamos a pasar ahora a ver a las sociedades anónimas cerradas vamos a empezar con las sociedades anónimas cerradas que es el segundo tipo de empresa no el segundo es el tipo de empresa más utilizado en el Perú el 65% de las empresas que se constituyen en el país lo hacen como sociedad anónima cerrada como SAC la SAC es un tipo de empresa que se constituye como mínimo con dos personas puede llegar a tener como máximo 20 socios es una empresa de responsabilidad limitada también esto es que quien va a asumir responsabilidad frente a las obligaciones de la empresa es el patrimonio de la empresa no el patrimonio de los socios porque es una empresa de responsabilidad limitada la estructura de organización en toda sociedad anónima siempre va a estar conformada por tres órganos la Junta General de Accionistas el directorio y la gerencia general la Junta General de Accionistas es el órgano supremo en la sociedad anónima la Junta General de Accionistas está conformada por los socios que aportaron el capital a la empresa si fueron dos ellos son la Junta General de Accionistas si fueron cinco ellos son la Junta General de Accionistas si fueron 20 ellos son la Junta General de Accionistas la Junta General de Accionistas es el órgano supremo Ahí se toman decisiones trascendentales. Está conformada por los socios que han aportado capital a la empresa. Un detalle importante respecto a la Junta General de Accionistas es que las decisiones en Junta General de Accionistas no se toman en función al número de personas, sino que se toman en función a lo que cada socio representa en el capital de la empresa. Les pongo un ejemplo. Imaginémonos que se trata de una empresa que está conformada por 10 personas, 9 personas y yo. Las 9 personas aportaron a la empresa el 49% del capital, pero yo solo aporté el 51%. Y de pronto en una Junta de Accionistas sometemos a votación la permanencia o no del gerente general. Los 9 socios que representan el 49% del capital levantan la mano a los 9 y me dicen, el gerente general se queda. Yo levanto mi dedo y digo, no, el gerente general se va. Y como mi voto vale más que las otras 9 personas, el gerente general se va a ir. Porque las decisiones se toman así en Junta General de Accionistas, dependiendo del capital que cada socio representa en la empresa. En aquellas sociedades anónimas donde existen muchos socios, cuando hablo de muchos socios, estoy hablando de empresas que tienen más de 10 socios, por ejemplo, se justifica la existencia de un órgano que se llama el directorio. El directorio es un órgano de administración. Y en aquellas sociedades donde hay muchos socios, lo que se hace es que la Junta General de Accionistas delega en el directorio el manejo o la administración de la empresa. Delega en el directorio la administración de la empresa. ¿Hay una consulta? Interrumpo por alguna consulta. Dígame. Sí. Hay una consulta por parte de Charting. Soy importador y realizo ventas locales de las importaciones que realizo, como EIRL. YIRL. ¿Debo llevar libros contables? Y cuando no hay ventas durante el mes, ¿estoy obligado a declarar cero durante ese mes? Si es que es una EIRL, todas las empresas, independientemente de la que se dan, tienen que llevar libros contables. Y los libros contables están en función al régimen tributario que haya adoptado. Dependiendo si está en el régimen especial, en el régimen general o en el régimen tributario, tendrá que llevar los libros contables que ahí se indican. Y si no tiene movimientos en el mes, yo siempre sugiero que se declare aunque sea cero. Aunque las últimas modificaciones que salieron indicaban que no había obligación de declarar si no tengo cero movimientos. Pero si tuvo compras, sí hay que declarar para que esas compras puedan ser consideradas en las deducciones de gastos. Gracias. Continuemos. Estábamos en la SAC y estábamos viendo que en aquellas sociedades donde existen muchos socios, se justifica la existencia de un directorio. Y que ese directorio es un órgano de administración que va a ejercer la administración de la empresa porque así se lo ha delegado la Junta de Accionistas. El directorio se encargará de presentarle a la Junta de Accionistas el plan de trabajo, los objetivos a lograr, cómo es que se va a hacer para poder ingresar al mercado, las estrategias para tener éxito en el mercado. Esa es la función principal del directorio. Y la Gerencia General es un órgano ejecutor. La Gerencia General es un órgano que se va a encargar de ejecutar las decisiones que tenga o que adopte el directorio o la Junta General de Accionistas. En la actualidad, lo que ocurre es lo siguiente. En las sociedades anónimas cerradas, la mayor cantidad de sociedades anónimas cerradas que se forman lo hacen como sociedades anónimas cerradas sin directorio. Y es lógico, ¿por qué? Porque la mayoría de empresas que se forman en el Perú la conforman dos, tres, cuatro, cinco personas. Y en ese caso no tiene sentido tener directorio. En esos casos se forman sociedades anónimas cerradas sin directorio. Lo cual hace que el manejo y la administración sea mucho más fluido en cuanto a la empresa. Con esto hemos terminado las características de las sociedades anónimas cerradas. Vamos a tocar un tipo empresarial más. Vayan enviando sus consultas. Si tienen consultas sobre IRLs, sobre la SAC o sobre cualquier punto que hayamos podido tomar, tocar durante el desarrollo de esta charla. Vamos a tocar a las sociedades de responsabilidad limitada, las SRL. Las SRL son un tipo de empresa que se constituye como mínimo con dos personas, puede llegar a tener como máximo 20 socios. Los órganos son empresas también de responsabilidad limitada. Aquí los únicos órganos son la Junta General de Socios y la Gerencia. Aquí no va a haber nunca directorio. Pero aquí viene lo interesante. ¿Cuál es la diferencia entre una SAC y una SRL? La diferencia fundamental radica en lo siguiente. En una SAC, cuando un socio pretende transferir su parte a otra persona, ese acto se formaliza de manera muy rápida. O sea, esa transferencia de la porción de acciones que pudiera tener una persona en una sociedad anónima se hace de manera muy rápida y muy ágil. Se hace rapidísimo. En cambio, en una sociedad de responsabilidad limitada, en una sociedad de responsabilidad limitada, ese cambio sí implica una modificación de estatutos, sí implica una nueva minuta, una nueva escritura pública, una nueva inscripción en el registro, lo cual hace que el trámite sea un poco más engorroso. Por ello es que quizás actualmente se utiliza muy poco la SRL. Pues bien, quedo a disposición de ustedes para que puedan hacerme las consultas que hemos, sobre los temas que hayan quedado en el tintero y que ustedes tengan pendiente en hacerme en pantalla. Espero que esté figurando. Ahí está mi nombre completo, José Antonio Antón González. Está mi dirección de correo electrónico. Pueden escribirme con total libertad. Es mi correo privado y suelo contestar los correos con bastante rapidez. Está nuestra página web, www.constituyetuempresa.com, a la cual pueden visitar. Empiezan las consultas, díganme. Sí, tenemos una consulta por parte de Inés Villafana. Comenta, cuando se define una empresa en la minuta de constitución, si posteriormente esta empresa crece e incrementa los rubros a los que se va a dedicar, ¿se puede modificar la minuta de constitución? ¿O es necesario en un primer momento tener claro todos los rubros a los que se va a dedicar la empresa para constituirla? Ok. Respecto a la pregunta que me hacen, debo decirles que todo lo que está en la minuta o los estatutos de la empresa es susceptible de poder ser modificado en el tiempo siguiendo los procedimientos que la ley establece. Pero de que es posible hacerlo, es posible. Lo que siempre digo yo a las personas es que cuando constituyen sus empresas, traten de describir desde un inicio todas las actividades que potencialmente vayan a realizar. No solamente las actividades que de manera inmediata van a realizar, sino todas las actividades que creen que en el futuro pudieran realizar, para tenerlo de una vez ya contemplado en el estatuto. Pero si aún así aparecieran en el tiempo actividades que no se consideraron en el estatuto inicialmente, se puede hacer una ampliación de objeto social. Es el trámite que se tendría que formalizar. Bueno, no me queda más nada que agradecer a todas las personas que han estado siguiéndonos por streaming. En pantalla están todos mis datos. Agradecer a PromPerú por la invitación a esta charla y espero seguir participando de estos eventos que son muy importantes para los empresarios. Muchas gracias por su atención.